¿Qué onda? Estamos aquí en vivo y en directo con nuestros alumnos de la West Hill. Lo dije bien, no le dije West Hill, no, es West Hill. Y ellos son los alumnos del posgrado de implantología. Están bien amurridos, no man. A ver, ellos son los alumnos de implantología. Yo sé que muchos me van a criticar porque estamos estudiando implantología y no estamos viniendo aquí a gritar como un programa de televisión. Pero vamos a mostrarles la práctica que estamos haciendo auspiciada por Bio Horizons. Sí, 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 la marca color naranja de implantes que no me regaló estos lentes, pero bueno, aquí estamos. Vamos a trabajar en lo siguiente. Estamos con la doctora. Favela. ¿Cómo? Favela. 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 ¿Neta? Sí. ¿Así de como de brasil? Así, así. Muy bien. La doctora Favela, ¿este dónde? De SU. Ah, sí, es de SU. Saludos a la gente de la Facultad de Ontología de SU. Y bueno, la doctora Favela está aprendiendo junto con sus compañeros a hacer un colgajo adecuado para regeneración osea guiada y colocar una membrana de colágeno, sobre todo con sistema de fijación de Bio Horizons. Sí, vean, ahí está recortando su membranita. Sí, la doctora Favela, excelente. Vean, 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 vean. Y bueno, vamos a mostrarle a la doctora Favela el uso adecuado del AutoTag. A ver, venga, doctora Favela, venga. Ahora, el AutoTag es un sistema de fijación que tenemos de membranas. Pero el problema que vemos con el sistema de fijación, póngalo aquí para que lo enseñemos. El problema que tenemos con el sistema de fijación es que, bueno, tiene un tachuelero. Ya lo hemos visto muchas veces, ¿eh? Tiene un tachuelero. De hecho, es un portatachuelas. Decimos tachuelero en México, pero estas que ven aquí son las tachuelas, ¿no? Donde no hay tachuelas se ve así. Bueno, pues entonces estamos. Ya lo hemos hecho en cirugías en vivo. Ahora, lo importante es lo siguiente. Que activemos la tachuela. Entonces, tenemos que hacer lo siguiente. Ahí estamos. Este es el portatachuelas, ¿verdad? La doctora Favela, aquí está conmigo. Bueno, entonces, ¿cómo sé si está activo el portatachuelas? Con este botón. Este botón, si lo ven, está plano. Entonces, tiene que activar la punta del portatachuelas de la siguiente manera, ¿no? Lo tomas con tu mano izquierda, ya lo platicamos. Tomas como si fuese un puñal, ¿no? Excelente. Y entonces, hacemos presión. Y el botón se tiene que botar. Ahora sí, vean, ya está botado el botón. Eso quiere decir que ya puedes tú tomar tu tachuela y después que ya la tomaste, puedas disparar. La doctora Favela nos va a mostrar cómo activar el portatachuelas. Vamos a verlo, vamos a verlo. Saludos a todas las personas que nos están mirando. ¿Quién nos está mirando allá? A ver, ¿nadie? La doctora Favela. Eso, eso. Haga presión. Es más maña que fuerza. Puede oprimirlo. Eso, justamente los dos. ¿No? ¿No? Así. Ahí lo mete, lo introduce. Se fue, le pone fuerte. Ahí está. Ahí está. Ya se activó. Ahora dispare. Eso. Va de nuevo. Son tres veces. Ahí está, ya le agarró la onda. Va de nuevo. ¡Otra vez! Ahí está. Saludos a la doctora Verónica Dominguez que nos está mirando. Ahí está. Si se pudo. Si se puede. Si se puede. Así. Este es un entrenamiento que es importante para todos nosotros porque a veces compramos productos y no los conocemos. Y la verdad es que aquí la idea en la Universidad West Hill es que se entrenen los colegas en esto. Eso. Listo. Perfecto. 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 Bueno, ya lo tiene. Vamos a seguir viendo y practicando con nuestros queridos colegas que están aquí en diferentes lugares. ¿Ya lo tienes? Súper. Perfecto. Ahora vamos con esto. A ver usted. Ah, usted ya lo hizo. ¿Aquí ya lo hizo usted? No, no, no. ¿Está listo? Sí, sí, sí. A ver. Para activar la portatachuelas. Con nosotros está el doctor que se llama... José Mendoza. José Mendoza. ¿De dónde se ha egresado usted, doctor? De aquí, de la Universidad West Hill, doctor. Saludos a la Universidad West Hill. Ahí está el doctor Mendoza y vamos a ver que active el portatachuelas. Ahí está. Eso, eso, eso. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Eso. No, 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 no se tiene que atornillar. Es importante. Ahí está. Esto. Este es un entrenamiento que próximamente tendremos en la Ciudad de México aquí con Perio MX. ¿Ya se activó? ¿No se activó? No se ha activado. Es un entrenamiento. A lo mejor hay gente que lo ve muy difícil, pero es más maña que fuerza. Eso. Claro que tiene que poder. Vamos a verlo. Vamos a tratar de ayudar un poquitito. Vean. Es muy fácil. Lo que vas a hacer es que ya tienes activado, ya lo ves. Entonces, ojo, que no se te caigan las tachuelas. Y lo único que vas a hacer es que lo vas a tomar así. Y vas a hacer presión tanto del portatachuelas como del mango. Listo. Y ya se botó el botón. El botón es la parte que nos indica que ya está activo y ya vas a poder disparar la tachuela. Ok. Va de nuevo para que veas cómo es. Entonces, incluso si estás volando y te descalibras, ponte fijo. Y listo. Ya botaste el botón. Vamos a verlo. Vamos con el doctor Mendoza, regresado de aquí, de West Hill. A ver, vamos a ver. Eso, eso. El doctor Mendoza. ¡Ea! Ya lo lograste. Ya sé. No, no, doctor. No tomes la tachuela. Vas. Todavía no tomas la tachuela. Dispárale. Estamos entrenándote. Vas otra vez. Es importante esto. Sí. 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 Este sistema se llama AutoTAC. Eso, eso. No, ponte fijo, ponte suave aquí. Eso. Y eso puede pasarnos en una cirugía que estamos por poner una membrana. Ahí está. Ya se voltó. Muy bien. Muy bien. Regresamos contigo, mi estimado. Muy bien. Muy bien. Estamos aquí. Vamos, vamos con los doctores de esta mesa. Ok. Miren, aquí tenemos gente bonita. Gente estable. Ok, ok. Por favor, nos ayuda. Estamos viendo este ejemplo de las membranas de la generación tisular. O generación osea guiada. Y bueno, aquí estamos viendo cómo están colocando membranas y estamos practicando. No, hombre, la doctora luego, luego le dio. A ver. A ver. A ver. Dispárale, dispárale, dispárale. ¿Limero? Sí, primero. Para que yo te enseñe. Ah, de nuevo. Que pasa que fue coincidencia. Ok. A ver, ahí va. Eso, ya lo tienes. Muy bien, muy bien. Ahorita, ahorita la toma, ahorita la toma. Ok. Ok. Va, dispare, dispare. Quiero otro entrenamiento. Sí, se puede. Muy bien. Ahora va a ponerla. Después de que tome, de que active su portatachuelas. Este lo va a dejar en una superficie rígida. Va. Vemos. Estamos aquí practicando con nuestros alumnos de la West Hill. Ok. Ya se activó. Lo va a poner entonces en la zona. Ahora gire su portatachuelas. Gírelo. Y va a tomar una tachuela. Estamos aprendiendo a fijar membranas. Y lo va a tomar así, facilito. Qué bonito. Vean, a ver, pónmelo aquí para que se vea. Vean, ahí ya está la tachuela. La tomó la doctora la tachuela. Ahí está la tachuela. Incluso se ve la puntita de la tachuela. Ahí está la tachuela. Sí la ven. ¿Quieren ver cómo se fija la membrana? Pues bueno, pues den los corazones. Ahora vamos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, a ver, un asistente aquí con la doctora. A ver, por favor. Entonces, aquí es importante que usted mantenga estable la zona. Y que usted, en uno de los extremos, en uno de los extremos, en extremos, usted fije la tachuela y la dispare. ¿No? Ahí está. Hombre, qué belleza. Ahí está. Ya está fija la membrana. ¿Ya vieron? Qué bonito. Muy bien. Ahora lo que va a hacer usted es distender la membrana y poner su sustituto óseo. Que para esto estamos utilizando el Mineros. Ya absorbió incluso el líquido. Saludos a todos los que nos están mirando. Que nos están dando corazones. A mí no, esa es la doctora. ¿Cómo se llama usted, doctora? Adela. Adela. Así con ese tonito mexicano. Adela. Sí, muy bien. Saludos a Bolivia, que nos está mirando. Muy bien. Por cierto, ¿eh? Entonces, qué bonito lo dijo, cantadito. Yo soy el doctor Carlos. ¿Dónde lo consigo? Saludos desde Nayarit. Pues, quién sabe por qué los de... No, lo consigue. Miren. Se puede meter en perio.mx y conseguirlo. ¿Ya está activo? Emperio.mx lo pueden comprar las personas o si no, con distribuidores BioHorizons. Ahí vamos a dejar la información. Vean, ahí está colocando el sustituto óseo. Que para eso es la cucharilla de Lucas. Ok. Y bueno, pues ya la doctora Adela está colocando. Gran labor. Sí, gran labor. Sí, gran labor. Ya tenemos ahí el colgajo. Ya estamos ensayando. Perfecto. Su membrana nos la puede mostrar. Ya la tenemos recortadita. Ahí está. Ahí está la membrana. Ahora, bueno, ahí la puede dejar. Ahí la puede dejar. Ahí está la membrana. Ahí está la membrana. Ahí está la membrana. Perfecto. Las membranas de regeneración ósea guiada, recuerden que son membranas de lenta absorción. Y bueno, van a quedar ahí para poder proteger el coágulo y sobre todo para buscar la regeneración del hueso. Perfecto. Practiquemos ahora con el AutoTag, por favor, mi querido doctor, si nos hace el favor. A ver, nos lo pasan. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, a ver, a ver. Ahí está, ya lo tiene la doctora. Ay, este es un pedazo de carne. Ahí está. El sistema AutoTag. Ahí está. A ver, primero tenemos que fijarnos que las tachuelas estén sin problema. Usted no se preocupe por el video. Ahora vamos a activarlo. Ahí está activado. Ya se vio con el botón. A ver, ya se vio con el botón. No, no está activado. Ciérrelo otra vez. Se tiene que sentir que el botón se bota. Ahí está. Ahí está, ya está activado. A ver, enseñaros el botón. Gire, 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 gire. Yo sé que le urge tomar su tachuela. Ahí está el botón. Ya está activado. Ahora toma su tachuela. Excelente. Toma la tachuela. Ya la tomó. Ahora vamos a la fijación. A ver, un asistente que nos ayude aquí a sostener tantito. Sí es importante sostenerlo. Saludos a Rosa Isela Arancivia. Ahí está. Váyase a la zona pical. Y ahí estamos. Y dispara. Ahí está. ¡Qué belleza! A ver, ¿te puedo intentar? Sí, claro. Vamos con usted. Vamos con usted. Muchas gracias, doctor. Ya tenemos. Gracias, doctor. Muy bien, muy bien. Seguimos por acá. A ver, estamos con ustedes. Saludos a todos. A ver. A todes. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver. Es que yo no, o sea, no lo pone aquí. ¿Cómo se llama usted? Fer. Fer. Vamos con Fer. Vamos a ver. A ver, lo va a hacer primero la doctora. ¿Cómo se llama usted, doctora? La doctora Karen. La doctora Karen. ¿De dónde es egresada, doctora? De aquí, de la Universidad de Tuesquil. Muy bien. A ver, permíteme, doctora Karen. Permítame, permítame. Ya sé que tiene prisa. A ver, la doctora Karen va rapidísimo. A ver, ponga aquí sus tachuelas. Muy bien. Ahora giramos. Y cuidado, porque, por ejemplo, aquí hay todas las tachuelas expuestas. Ahora, es importante que se proteja. Ahí está. Tómelo. No, no, no. Está la tachuela. Ahí está. No, ahí no hay tachuela. Ahí sí hay tachuela. Ya la tomo. ¿Ya vio? Ok, sí. Así de simple y sencillo. Ahora vamos al sitio. Y vayas hacia Pical. Y va a hacerle presión. Ahí está. Saludos a Chilpancingo Guerrero, que iremos a Chilpancingo Guerrero. Un momento, porque ¿qué hace? Se desatornilló esto. A ver, vamos a ver. Vamos a ir a Chilpancingo Guerrero en abril. Entonces, saludos a todos. Y bueno, esto es lo que estamos trabajando aquí en West Hill. Si quieren que vayamos a sus universidades, bándenos un mensajito. Cuídense mucho. Adiós a todos. A ver. Sí, adiós. West Hill. Bye. Bye. Estamos aquí en Santa Fe. Hace frío aquí. ¡Agárralo! Bye. Gracias.